Alicia Sintes transmite a cada instante pasión por la ciencia, por hacerse constantemente preguntas y tratar de encontrar siempre sus respuestas. Investigadora de la Universitat de Lesilles Balears, es una de las físicas de referencia a nivel internacional. Lidera el único grupo español que participó en el consorcio LIGO, que hace ahora siete años llegó a detectar ondas gravitacionales, un hito histórico que marcó un antes y un después en el campo de la astronomía. Y desde ahora es una compañera más de todo el alumnado y personal de l'Instituto Pouclar de Ontinyent, gracias al nuevo mural del proyecto Dones de Ciencia. A mí me sembra un gran honor, estoy totalmente emocionada y estoy muy agradecida a este pueblo de Ontinyent, a la Universidad Politécnica de Valencia y al Instituto Pouclar, por honorarme y por tenerme aquí y por haberme escogido, porque dios, muy bien, soy una científica, en aquel momento se me conoce, pero es que en este país hay una gran cantidad de científicas dones muy relevantes que han hecho una feina muy importante y que, malauradamente, encara a día de hoy, la feina de muchos de nosotros ha estado invisibilizada. Ahora, con iniciativas como estas, yo creo que ayudan a que los albots, tanto los nois como las noias, tengan más referencias femeninas y es una lluita contra todos estos estereotips que encara hay a día de hoy. Esta creación ha sido obra del artista chilena Maida K, que, a pesar de contar con unas condiciones meteorológicas adversas, ha conseguido plasmar el retrato de Alicia Sintes con estilo ilustrativo en primer plano y, en segundo plano, una escena de Alicia dando clases de física, junto con el símbolo representativo de las ondas gravitacionales. Para mí es un gran honor poder estar haciendo este homenaje a una mujer muy destacada, una científica muy destacada que ha hecho grandes aportes a la sociedad. Me siento realmente agradecida de que me hayan buscado, agradecida también del cariño del instituto, por parte de la universidad, el apoyo que me han brindado. Ha hecho que toda la experiencia, a pesar de las dificultades, haya sido muy grata. Para el artista, la apuesta por la visibilización de la mujer que realiza dones de ciencia es fundamental. Hace falta la visibilización de mujeres que estén haciendo grandes cosas, porque las hay, las han habido, y ya sea en la ciencia o en las artes, en música o cualquier disciplina, es importante también para las nuevas generaciones que vean a estas mujeres que están haciendo cosas y que ellas también pueden hacerlo. Porque, como bien dice Alicia Sintés... Las ciencias de la humanidad, las ciencias de todo, vivimos en la sociedad del conocimiento y es muy importante la educación, la cultura, la ciencia, la innovación, todo. Es decir, para poder avanzar, para el nuestro bienestar, es necesario hacer ciencia. Gracias. 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 Gracias.